Música Chicos, bienvenidos a los episodios de la Poco de Buena Escarlata Estamos en Pueblo Ofcailu, creo que es Ofcailu o algo así, si no, si no, como es Ofcailu, Ofcailu, mira, lo he dicho bien Hicimos la prueba de gimnasio en el episodio anterior De hecho tenemos ahí a la líder a Lima Y por lo visto, bueno, pues tenemos que juntarle aquí Que oye, que hemos ganado, sabes Que hemos cumplido la prueba de gimnasio Y que podemos enfrentar a líder Y en principio nos van a dejar ir ya a por ella Pero bueno, te has lucido como telonero de Lima Sobre la mesa de gimnasio más que de sobra Eso significa que te has ganado el derecho a desafiar a la líder ¿Quieres enfrentarte a la herida de gimnasio en Lima La mismísima alma del rap? Sí Bueno, permíteme acompañarte a la arena de combate ¿Es el escenario de la arena de combate? Eh, supongo que sí ¿Dónde vas a decir? Yo no he visto otro hueco para la arena de combate ahí Yo, yo ¿Cómo? ¿Puedes oír una habla rítmica proveniente de la arena de combate? ¿Esto qué es? Se acabaron tus días, digo quien te la lía En una pelea de gallos nada pintan gallinas ¿Qué pasa, lideresa? Quieres salir ilesa Deja que te intimide, que mi rap te atemorice No voy a saber rimar esto yo, en la vida Pregúntale a mi jefe que me tiene un altar Te dirá que soy la leche el que le vende más Delitaos con mi rima que al público jalea Aquí dejo mi firma El rapero de Paldea ¿Quién es este, tío? ¿Por qué está aquí rapeando con la líder? No me vendas la moto, se ve que va tu rollo Si curras como rimas, raro es que ahí aún sigas Permite que te diga que tu rima no intimida Aunque le diste la rencilla Así que largo, piltrafilla Peleas contra Lima No esperes salir con vida Todavía no lo pillas A mí nadie, me vacila Tu rima es un peñazo Pa' tirarle al inodoro Te lo dice la gallina Que pone huevos de oro Y ahí se acaba esta veo Voy arriba a las de Lima Toca parar el asunto Los vieron a currar, tía Replica a las tres y punto ¿Cómo que te miras ese y deja la batalla? Anda, déjate de cuento Ver aquí, da la batalla Ah, me ha contado el rollo Sí, sí Intentate que vamos a combatir Anda Yo voy a la verdad que no sean más atrevidos Al final mucho cacarían y no ponemos huevo ¿Eh? Pero si es mi telonero, ¿qué tal te va? ¿Vienes a desafiarme a un combate o a rapear? Ha venido a combatir ¿Eres un beso sueldo o no te atreves con el rap? Rollo paso ni la intento Me da dificultad ¿Cómo que hable tan raro, dices? Llevo el rap en las venas El ritmo, la rima, la letra Todo eso es lo que le da al rap Su alma Llevo la parte cual flecha Se va toda mecha Empieza su aventura Que pasote, que locura ¿O algo por ahí si lo pillas? No Bueno, tú no has entrenado al Pokémon Puedes mostrarme tu espíritu en un combate Me da un poco rapero sobre todo Pero eso no significa que sea en uno de los combates Tente conocer al Pokémon de tipo fantasma Mejor que la menda ¿Por qué una rapera relacionada con el tipo fantasma? Si no, no he terminado de pillar Por si no te has cuscado ya Me llamo Lima Pero la mayoría no me conoce como el alma del rap ¿Visto por un poco de marcha? A mí vemos esto con una batalla que estremezca el alma Allá que vamos, chicos Pelea contra Lima Líder de tipo Fantasma Mimikyu Ibanet Mimikyu Uf Puede doble Yo lo digo y me redigo Ir a dobles es lo mío Ráfagas de pareados Vivales apaleados Mimikyu Ibanet Vamos a ver qué hacemos, eh ¿El Mimikyu como es súper eficaz? Vale, el Mimikyu como es súper eficaz ¿Pero qué vamos a hacer aquí? Señores, ¿qué vamos a hacer aquí? Claro, lo suyo sería Esto no vamos a poder conseguirlo No vamos a poder conseguirlo Pero lo suyo sería qué Quitarle El disfraz a Mimikyu Con El alarido Voy a hacerle Guerra a unbría al Banet Por si acaso lo mato Hago alarido Y le quito el disfraz a Mimikyu Limia Y tú, estudiante Y yo queremos ver un combate En plan desfase total No sé qué más decía No me hago tiempo Sombravil, cuidado Uf, qué hostia Mimikyu, amigo Golpe bajo Vale, vale, vale Golpe bajo Sombravil Creo que me lleváis ataques de prioridad Como prioridad Vale Búscame otra vez con el golpe bajo Vale Vale Y ahora al alarido Le vamos a quitar el disfraz a Mimikyu Y le bajamos el ataque especial Que creo que me va a servir de poco Porque Me ha atacado físico Y me iba a seguir atacando físico Porque Mimikyu es físico Bumstone Vamos a ver Problema Ha aceptado el punto de venir Como si fuera más fácil del mundo Qué locura Vale, cuidado del bumstone Que es tierra Si te saco bombi de 10 Te la comes, eh Me ha subido el ataque Y el ataque especial ¿Esto a cuento de qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Vale, pero esto que ha sido Parte del combate Por haber vencido a uno Y porque está animando a la gente ¿O qué? Bueno, no sé No me he enterado, eh Voy a suponer que sí Vale Nihilapes ha llevado daño ¿Esto cómo funciona? Cuando toma golpes Hayas recibido el usuario Mayor será la potencia del movimiento Vale He recibido un golpe Quiere decir que Va a hacer más daño ya el puño a furiar Sí Eh, vale ¿A quién vamos? ¿A quién vamos? ¿Al hundzón? ¿Cómo sería hundzón? Porque al mimikyu Le aguanto otro golpe Al mimikyu Le aguanto otro golpe Somos más rápido que hundzón Yo creo que vamos a ser más rápidos Vale, bueno Mimikyu ataca con prioridad Si hundzón me ataca con prioridad Problema No, no ataca con prioridad Vale Pues le vamos a pegar Un puño furia Vale Lo cargamos con el puño furia Perfecto Y la bola sombra Puede ser que se cargue a mimikyu Puede ser ahí Hay opciones, eh Y nos quedaríamos dos para uno, eh Si eso ocurre Perfecto Dos para uno Está hecho Lo tenemos Lo tenemos ¿Qué tiene la juventud? Que nada os detiene La movida no termina Esa música que suene Toxtricity Es igual para un poco de lima Se me están poniendo Los pelos como escarpias Esto que me va a subir Cositas Oh, yes Oh, yes Subida de ataque Y de ataque especial Otra vez Estás muy muerto Toxtricity Lo sabes Que va a tener A cristalizar además Pero ¿Sabes qué? Que yo también voy a tener A cristalizar con esqueletirge Y así No me vas a meter Súper eficaz De fantasma Ni de siniestro A la enigrate sí Pero al esqueletirge No ¿Por qué te la cristalizar A los dos? No puedo Entiendo yo que no Nada, nada Ni voy a probar No, no puedo Vale ¿No te la cristaliza ella? Si ella hubiera Te la cristalizado Todo lo habría hecho Antes que yo Creo Debería ser así Siempre ha sido así ¿No te la cristaliza ella? Ah, sí, sí No quiero ver más en pena Que llegue el colofón Entrando en faena Todos a pleno pulmón Mira, mira Los Houston Míralo, míralo, míralo Oh, qué guapo Qué guapo esto, eh Hostia, qué guapa la escena Mira, mira, mira Todos saliendo bajo tierra Tengo que grabar ahí Tengo que grabar ahí Bailando Ya no sé Que mi Riva Revive a los muertos DJ Nicho lo confirma Ha venido al concierto ¿Quién es DJ Nicho? No lo sé Oye, ¿por qué se le ponen Los ojos así blancos, tío? No está bien, eh No está bien esta mujer Vale, Toxtricity Fantasma Mira, mira Cómo toca ahí La guitarra alto Toxtricity Pues toma Fantasma Toxtricity Pues mira Pues ya está Ha sido Bastante fácil, eh Han caído todos Un golpe Menos el Mimikyu Porque tenía Tiene la habilidad de disfraz Pues Ha ido muy bien Sí, sí Es partido del alma Una derrota dolorosa Nanai Yo tan calma Si estoy como una rosa Sí, sí Y se te ve que Estás feliz y contenta Sí, sobre todo Sí, sí Te sales Me has hecho sentir más viva que nunca Tienes el alma bien puesta, tío Te has ganado esta medalla de gimnasio Ya que estamos jugando No sabes a verme actual Me aseguraré Que te vienes a 100 de primera Pues ahí está Ginasio Poloz Kailu Superado Travesía de la victoria Sexta medalla, chicos Con 6 medallitas Podrás salvar un Pokémon De nivel 50 o menos Más fácilmente Y además harán caso Lo que les digas Mira, estoy living con el rap Aquí tienes un regalillo más Con la meta que es Uh, con la sombra No hemos escuchado nada, eh Así que vuelve cuando tengas tiempo Próxima vez igual estamos Vamos a marcarnos una batalla de rap Pues eso, mucha suerte en tu viaje, chaval Te están enviando ánimosos aquí Señores, hay medalla de gimnasio ¿Sabes qué significa eso? Velozbols en la tienda Yes Por fin Por fin Por fin Eh En serio Salud o no No he podido evitar Seguir atentamente Entre bastidores Tu combate final en el gimnasio Debo decir que Has sido sublime Sobresaliente De matrícula de honor Desde el momento En que hiciste salir A Nihilape a la arena En el combate Has desatado una salva Incesante ataque Si no has dejado al rival Esbozaron un plan siquiera Pero tenéis que tener A tu poco más conciencia Qué paleta de movimientos En forma de complementar Y superponernos Hasta dar a la pincelada maestra Uf Disculpame Tengo haberme dejado Llevar por la nación Por decirlo de forma Suscinta Salta a la vista Que has mejorado notablemente Espero conocer el momento En que por fin Has reunido Todas las medallas de gimnasio Puedo enfrentarme a ti En calidad de miembro De alto guante Ah, último apunte Pásate desde el encuentro Por la academia De acuerdo Tiene una pena Que te escude ahora Estos estudios Vale Viene a recordarme Que quizá hay más clases Tío Bueno, lo de las clases Lo dejé ahí un poco apartado Es que había Mucho texto ahí Había ahí Un poquito de texto En las clases Hay que reconocerlo Vale ¿Me decís algo ahora Al salir o no? Normalmente te dejan libertad Normalmente si te tienen que decir algo Te lo dicen ahí dentro de gimnasio Pero ya cuando sales Vuelves a tener Total y absoluta libertad Pues chicos Acabamos de conseguir esto ¿Qué es lo próximo Que tenemos que hacer? Pues mira Lo primero es el curar Eso lo primero Y lo segundo Acabamos de hacer El número 12 El número 13 Es el dominante En el desierto Me apetece Me apetece Además es una zona Que tenemos descubierta No vamos a perder el tiempo Vamos directos A por el dominante Vale No vamos a hacer Cuatro episodios De exploración Y de llegar hasta allí No, no, no El desierto ya lo hemos visto Ya hemos atrapado aquí Lo que teníamos que atrapar Nos vamos directos al dominante Vale Vamos a ir directos A este dominante Y después de este dominante Puede que hagamos un poquito De pausa Un poquito de tranquilidad Un poquito de academia Un poquito de academia Pues yo que sé Alguna historia Para que me cuenten ahí Tío Vale Eh El dominante ¿Dónde está? Márcalo Eh no Pero detalle no Eh marca En esa dirección Está el dominante Vamos para allá No, si además El dominante Se ve allá de lejos Vaya Es el Es el Donphan Paradox Eh Unipou Unipou Al que no sé Qué sacarle ¿Qué le voy a unipou Este? Digo, no, es que Le dirje tengo el Bostezo Pero Pero Como le de por hacer Un ataque al tipo Tierra fuerte Me va a mandar al carrer Vale Decía que tenía Todo atrapado Bueno Parece que no tengo Todo atrapado Parece que El Ipou Por ejemplo No lo tengo Agarra umbría Vamos a hacerle Una garra umbría Como aguanta Ipou Vamos a ver Ipou Tiene esa habilidad Chorra arena Y me acabo de sentir Ahora una tormenta de arena Es tonto Muy listo No es este Ipou Bueno Ipou Estás necesitando Claramente un entrenador Que te controle Porque estás perdido Ipou Estás muy perdido En la vida Te voy a tirar Un ultrabol ¿Vale? Vente conmigo Porque estás muy perdido Mal Ipou Mal Mal ¿Se puede saber Por qué te sales? No No te das cuenta Tú solo De que eres un Inútil Se me hace un puño Furia Tú sabrás Si aguantas Ya no aguantado Oye Es muy inútil Este Ipou ¿Verdad? Y por cierto He sido poco inteligente Yo ¿Verdad? Sí, sí, sí He sido poco inteligente Yo Vamos a hacer una pausa Ahora Parte antes de dominantes Y de historias Vamos a tomar este Oye Ipou Déjate de tonterías Tío No, no Si se va a gastar Todos los pp de tormenta de arena Si por lo menos No me está atacando Pero Pero Atrápate ¿Sabes? Vale Vamos a hacer una pausa Ahora ¿Para qué? Ahora Ya hace un poco Me va a comprar Melon Ball Tío Se acabó de decir Se me da ya Melon Ball Y no he ido por ellas Para el conducto Venga Sí, sí Ipou Me ha atrapado Venga Ipou Que se estaba poniendo pesadísimo Hay Ipopotas por ahí Pero yo diría que Ipopotas Y no he atrapado A ver Dos formas que me haga aquí Una confirmación del juego Juego Confírmame Ok Dex Confírmame ¿Yo tengo atrapado Ipopotas? Sí Vale Pues no me preocupo Y ahora Mapita Y centro Pokémon Este es aquí mismo Sí, quiero volar Quiero volar Quiero volar Vamos a curar Ya que estamos Quiero hablar con él En la tienda Dame un De los bolas Dame 100 de los bolas No sé si podría comprar 100 Pero vamos Dame muchas Si no 100 40 o 50 Sí Yo creo que 40 o 50 Habría que intentar conseguir Bueno Espero que no le hayan bajado El ratio de captura A la de los bolas Vaya Por fin De los bolas Dame 40 Sí, sí Dame 40 Es que la voy a gastar A partir de ahora Tiramos veloz bol Que se pone pesado Pues nada Matamos y vamos a por otro Ha logrado ganar a 4 entrenadores Vale, me da un premio que es Banda aguante Vale Gracias amigo Volvamos a Donde teníamos que ir La torre de vigilancia Por cierto El dominante Este es de Este de tipo tierra Igual debería buscar yo Algo aquí Que me sea útil ¿No? Igual antes Vale, antes de seguir avanzando Hacia el dominante Revisión de Revisión de Utilidad Revisión de utilidad Tipo Fuera de aquí Por favor Revisión de utilidad Eh Mabostiv No me ha disgustado El Mabostiv Pero en principio Se va a quedar fuera Me interesa algo Superficaz Contra El tierra El Trotscroll este En principio Puede valer En principio Puede valer Hombre Bombirider es volador A mi un tierra No me va a hacer nada Es que el Edirgen No va a ser muy útil Por muy inicial que sea Me puede llevar Al Al Arboliva Sí Me podría llevar Al Arboliva Me podría llevar Al Flamigo Me podría llevar A Orzborn Aunque con Orzborn Contra un tierra Que tengo No tengo nada Así super eficaz Para hacerla Es verdad que El tierra No me puede hacer nada Mira me lo voy a llevar No me puedo hacer nada Con tierra Sí El Closide Lo voy a dejar fuera Porque es evil Siempre lo he llevado Al Arboliva Madre mía Un día de estos Voy a morir Un día de estos De verdad Voy a fallar El Spatra este ¿Por qué lo tengo aquí? El Spatra este Me está sobrando aquí Esto es un Spatra Esto es un Spatra Que atrapé Con otro teratipo Pero mi Spatra Está Mi Spatra está aquí Vale ¿Estamos? Yo diría que sí Vamos a pensar que sí ¡Vámonos! 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 ¿La Arbesta? Sí, ¿no? Joder, tío Iba demasiado rápido Me lo ha copiado La Arbesta Perdón, la Arbesta No te molesta No te molesta La Arbesta ¡Míralo con mi largo allí! Tremendo bicharraco ¿Había un Pokémon aquí encima? ¿Qué era? Ah, es un Orgobor Vale ¿Me he enfrentado a ese entrenador? ¿Hola? Señor, ¿usted y yo nos conocemos? Sí El tipo que no me dice nada ¿Qué debería llevar aquí de primeras? Quizá Arbolo Voy a sacarlo Arbolo lleva a tanto la vuelta, anda ¡Oh! ¡Braviari! ¡Oh! Es bonito el Braviari, eh Hola ¿Qué? ¿Cómo 56? ¿Cómo? Garra brutal ¡Uf! A punto de matarme ¿Por qué hay un Braviari de 56? Me mata de otra, eh Voy a intentar golpear ¡Soy más rápido yo ahora! No se ha cuento de qué Rebolino Me va a sacar el combate Pero me saco otro Pokémon, ¿no? Ah No, se mira Oye, pero yo acabo de mirar Y según La guía Lo que toca es esto ¿Por qué ese Braviari estaba a 56? No lo sé No lo sé ¡Hostia! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Mira, mira, 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 mira! Vale, hay que ir a por él Eh... Cúrate Cúrate Vamos a ver cómo hacemos Caramelitos Caramelitos Por ejemplo Cinco caramelitos Y el 40 Creo que está bien Otro cinco caramelitos por aquí Y... Y otro cinco Y otro cinco También el 40, ¿vale? Y al Earth War Otro cinco caramelitos Y... Y otro par Y otro par Venga Y... Al Arboliva Otro par Y... Perdón, ¿pedó? Y otro par Vale Por ahí va mejor Eh... ¿Algún cambio de movimientos O alguna historia Que podamos hacer por aquí? Arboliva ¿Alguna cosita que podamos aprender? Drenadoras 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 puede estar bien Drenadoras puede estar bien No me voy a ir a desarrollar Drenadoras puede estar bien ¿Alguna cosita más? Yo no A ti no tengo que mirar Te lo tengo ya muy visto Eh... Bombirier Tengo que aprender a la bis Me golpea dos veces 90 de precisión Puff 90 de precisión No me gusta Pues cruel Tú puedes aprender algo, ¿verdad? ¡Oh! Espora Espora Que tiene 100 de precisión Espora ¿Pero cómo? ¿Cómo me dices esto ahora? Vale Eh... Bomba germen No porque eres atacante especial Más que físico No mucho más Pero algo así Eh... Fortunio Es ataque especial Lo que pasa es que tiene disparo lodo Megaotar Te voy a quitar el polvo veneno Voy a quitar el polvo veneno Hombre, un giga drenador El Toch cruel no le entraría nada mal, ¿eh? No le entraría nada mal Hay que decirlo Este puede aprender a excavar Constitución, fortaleza Defensa férrea Hombre, bofetón lodo Hay que decir que pinta muy poco Quítate, quítate el bofetón lodo Fuera, bofetón lodo Y... A ti no te voy a mirar nada Porque tú estás ya perfecto, ¿no? Este está perfecto Las puede aprender a bocajarro Pero el tajo cruzado va bien Hola Y que venga a decir que esto no es Donfunk Hola Voy a guardar por si acaso, ¿vale? Eh, un Sandile Bueno, quien dice uno dice 800 Sandile Venga, voy a intentar entrar mal a Sandile Porque el combi largo este Tampoco muestra mucho interés por atacarme Es curioso porque el resto de dominantes Sí que iban a por ti Pero este me está pasando bastante Voy a hacerte... Yo que sé, me tengo no se matará Te saco 18 niveles Sí que te mata, fíjate tú No pasa nada porque hay 200 Sandiles aquí Eh... ¿A quién le he puesto Spora? Ah, te oscuro Hola, Sandile, ¿qué pasa? Lo voy a trapar, ¿vale? Spora Excavar ¿En serio? Es más rápido Sandile Que el Toyscruel que le sacan 18 niveles O 16 o los que sean O 15 Da igual Porque es más rápido Sandile que este Es una broma No, no creo que sea una broma Eh... ¿Por qué no le he tirado una Velocall? Pues lo siento chicos Se me ha olvidado que tengo la Velocall Se me ha olvidado la comodidad de las Velocall Vale, Ultra Ball Ultra Ball Y... Espero no olvidarme más Que tengo Velocall Vale, perfecto He atropado Sandile Hombre, como para no atroparlo Es un poco como en primera fase Dormidos Con mucho de este topo de vida Era fácil Vale, sí, sí, sí Cuéntame aquí lo que quieras De ser Tidilor Sí, sí Tierra Siniestro Ya sabemos quién es Sandile Sí, me falta el resto de su línea evolutiva Que ya nos encontraremos Eh... Esto es un DonFan normal, eh Vale, yo creo que con milargos estos No aparecerán hasta que la atropelo ¿Y qué hago? Me voy para él y la liamos ¿Hola? ¿Hola? ¿Así de simple? Parece que sí Grrfank ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, José Ángel Soy Algora Colmilargo es un Pokémon procedente Del foso de Paltea Uh Ten mucho cuidado Cuando te enfrentes ahí ¿De acuerdo? Colmilargo El temblor de tierra Uh Vale, eso sí Me he equivocado Con el Pokémon ¿Puedo dormirlo? Uh ¿Qué hostia me ha pegado? Golpe crítico Se sube la velocidad ¿Puedo dormirlo? Sí, puedo dormirlo Oh, qué guapo la animación de Spora, eh Con la seta esa Vale, supongo que es tierra puro Y si no es tierra puro Pues... Da igual Voy a asumir que es Vale, le he quitado un buen Tomazo de vida Bueno, ya sabéis Los combates contra dominantes Tienes un primer combate El dominante se alarga Se come la especia Se potencia más Llega la mian Y me ayuda ¿Vale? Tiene el mismo mecanismo Yo no me he curado No me mataría de un golpe Vale, sigue dormido Perfecto Vale, pues otro golpe más Me voy a agotar Si hubiese tenido giga drenado Esto habría sido más rápido Habría hecho más daño Con cada una Si hubiese tenido giga drenado O si hubiese tenido al Arboliva Que para algo lo tenía, tío Lo que pasa que me he equivocado Se ha pirado, eh Busca el temblor de tierra Ah, mírate ahí Joder Como para no encontrarlo Sabéis, es grandísimo el tío ¿Hay un entrenador ahí? ¿Qué pinta el entrenador ahí Al lado del El combi largo ¿Qué es el niño ese ahí? Uh, aquí viene, eh Aquí se viene, eh Vale, 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 vale Se viene Esto es guapo, eh Me gustaría tener al combi largo En el equipo, eh Sobre todo si es bueno Anda, parece casado con el Pokémon dominante ¿Ese día es el temblor de tierra? ¿En serio es un Pokémon? Parece que lo que ha comido lo ha puesto Mejor forma que antes Tendémonos con cuidado Ojo Allá que vamos El dominante Colmi largo Vale, lleva uno Escobillain El Nuestro amigo Domeo, eh Vale, a ver Te puedo plantar unas drenadoras Pero yo creo que tampoco van a hacer falta, ¿no? Yo creo que si te tiro aquí Un Energibol así Para iniciar El escobillain que tomé por aquí Es ideal Para un pato de fuego lento Con su toque de picante Pataleta Va a él, ¿verdad? Claro, va a él Que es fuego Y le mete neutro Le baja la velocidad Bueno No estaba el del todo Y yo te meto un Energibol a mitad de vida Sí Sí, 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 sí Otra Otra ahí lo tenemos Oh, ya está Listo Hostia, le ha bajado la velocidad El escobillain No ha pasado a ser más rápido Gracias a esa bajada de velocidad Pero yo he seguido siendo más lento De todas formas ya está Se ha acabado esto Eh, bien el árbol iba, ¿eh? Ahí está el árbol Ahí está el árbol, ¿eh? Haciendo cositas Oh Pues hemos vencido al colmilargo dominante Nada, facilito, ¿eh? Muy bien, tío Muy bien Y ahora Pues a entrar a la cueva A buscar la especie Y a que Eh, nuestro querido Corairon Consiga una nueva técnica ¿Cómo ya? Hay algo cerca de este dominante Que no me cuadra ¿De verdad es un Pokémon? Juraría haberlo visto en algún sitio ¿En tus cuadernos? ¿En tus cuadernos? Bien Especial oculto que vengo yo Debe estar aquí dentro, supongo Abrochamos para investigar Antes de que vuelva Dale, dale Búscalo A ver, especia ¿Dónde estás? Tiene que estar por aquí Oh, una Pokébola ahí, ¿eh? ¿Y eso? Ey, la Pokébola esa Ha pasado de ella completamente Ah, mírala Nuestra especie de alarma Especia oculta ácida Mira qué forma y qué color Tiene pinta de saber a rayos Pero eso tiene que significar Que es buenísimo para la salud Pero vemos que tiene que decir En el libro acerca de ella Especia oculta ácida Posee todo un espleto De componentes nutritivos Ideal para combatir La fatiga mental o física Bueno, que proporciona energía A ser un visto nuevo esto Muy bien A cocinar, se ha dicho Un poquito de esto por aquí Un poquito de esto por allá Y... ¡Cachán! Espero que no se te haya Hecho a larga la espera Toma uno de mis ricos Insalvable bocadillos Si van a perder la costumbre Otra vez Ya el dominante Para que contemple Su bonito acabado Mientras se comes el bocadillo Ahí está El temblor de tierra Derrotado Es el cuarto dominante ya Solo nos queda uno Venga, dale Con idle Hola Quieren, ¿no? Sí Toma ¿Qué conseguiremos ya Con esto? La escalada Este para ti Vamos, Tiff Sigue estando Los pocos goles ahí No sé si es un bug O es que están bien Paradísimos Sí que teníamos hambre Ahora os puede planear Vale, la escalada Es la última Poco a poco parece Que está recuperando Todos esos focaldores Como así Me da que ya no le he quedado Para volver a su forma A combate Físicamente parece Que está bien Quizás no puede adoptar A su forma original Divido a una especie De bloqueo mental ¿A qué te refieres? Es algo que el libro Me hace en un libro Ya sabe, como un trama Cuando te pasa algo horrible Te deja marcado No sé, a lo mejor Lo pasó fatal en un combate Y es entonces Le tiene pánico a combatir Bueno, no te preocupes Estoy seguro de que Estos compañeros Se recuperarán del todo ¿Se encuentra mejor Amago Steve? ¿Ha tenido efecto la especia? Ah, perdona, chico Supongo que no No te vas a encontrar Con cada una de ellas Me imagino que no todas Tendrán algún efecto inmediato No te preocupes Todo irá bien Cuando José haga como yo Estamos aquí para cuidarte Solo nos queda una especie Seguro que está mejor de todas Por eso espero No, no, seguro que sí Bueno Estamos ahora De terminar esta aventura Por la última especie Que no me caiga la cosa Vamos allá Pues claro, Damián Pues claro Pues eso, chicos Cuarta especie Cuarto dominante Me gusta mucho El tema dominante Hola, soy el Alvora ¿Qué pasa? Parece que el Coroido Ha recuperado otra De sus técnicas originales Ahora se la capaz de planear Para ello pulsa el botón B En el aire Mientras vamos todo en él Si quieres dejar de planear Vuelve a pulsar el botón B Y que ahora sale Allí donde te encuentres Quiero cuidándome por ahí Con un cuento contigo Señores Pues acabamos de vencer Al temblor de tierra Al Colmi Largo Que entiendo que ahora Aparecerá salvaje Por esta zona, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Porque dice que el Colmi Largo Es un poco del foso de Paldea ¿Me había dicho la profesora? ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que no vayamos Al foso de Paldea No voy a encontrar ninguno Sí, me suena a eso Fíjate tú que me va a sonar a eso Un Santa Compa Un Santa Compa Que quería pillar desprevenido Y no va a ser posible ¿Dónde salió, tío? ¿Hay dos? Lo he metido bajo tierra Pero ha desaparecido Sí Efectivamente Se ha metido bajo tierra Para huir Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Muy feo eso, ¿eh? ¿Qué es Andalari? Pues Nada, pues Aquí se va a acabar esto Hay que cortar por lo sano ¿De qué habla el niño este, tío? Niño, ¿tú has visto Que tenías un dominante Aquí al lado hace un momento? ¿Se puede entrar aquí? No se puede, ¿no? Nada O se imaginaba Que de repente Dentro de la cuadra dominante Y me doy cuenta De que puedo entrar En todas las cuadras Dentro de los dominantes Que no he entrado ¿A quién no le pueden gustar Los pantalones cortos? Aquí es el cortito Yo creo que No hay nadie Al que no le gusten Los pantalones cortos ¿Cómo no te le gustan Los pantalones cortos? ¿De qué tonterías hablas, niños? Estos son debates Que tiene el niño este tonto Al 20 Claro Es que este combate No tiene ningún sentido No sé qué hace este tío Al lado del dominante Este combate Lo tendría que haber puesto En el desierto Pero No tan cerca El dominante Porque ya no me ha acercado A este Para nada Si es que tiene un wizard Al 20 No tiene ningún sentido Bueno chicos Hemos hecho hoy Hemos completado gimnasio Tipo fantasma Y hemos hecho El dominante De tipo tierra ¿Qué es lo siguiente? Pues os aviso De que lo siguiente Es el gimnasio De tipo psíquico Así como lo digo Lo siguiente Que me marca aquí Por nivel Es el gimnasio Es el gimnasio De tipo psíquico ¿Qué? Vamos a ver Le doy al mapa Y de repente Me vienes a competir Con uno Que está allí lejos Al más Que no está al lado ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué bugeada Se ha pegado esto? Se ha pegado esto Lo bugeada Tremenda Bueno El gimnasio De tipo psíquico Es este de aquí En pueblo ¿Qué? Pueblo Al forno ¿Vale? Pues eso es Lo siguiente que tenemos Es el gimnasio de ahí Luego de ese gimnasio Tenemos El gimnasio de Grusa Aquí el de tipo hielo Luego el Team Star Aquí Esta base La base de tipo hada El último dominante De tipo dragón Y para terminar Será La base del Team Star De tipo Lucha Eso es lo que nos queda Con esto hemos completado Trece Son dieciocho Nos quedan cinco Recta final Recta final Cinco de dieciocho Nos quedan Recta final Chicos Pues nada Pues aquí vamos a dejar El episodio De hoy Quiero probar Lo del planeo Tío A ver Antes de acabar Oja Esto Quiero probar Quiero probar El planeo Por cierto No he visto Ningún colmi largo Y por lo que me ha dicho Antes de esa albora De que aparece en el foso de palda Pues entiendo que aparece en el foso de palda Míralo Oh Vale No es un vuelo Un vuelo es un planeo ¿Para qué puede valer? Hombre Valdrá para tirarte desde un sitio alto Y llegar a otro Aunque no llegase normal saltando Aquí en el desierto Evidentemente Va a borrar de poco Pero bueno Vale Mira Bueno Podemos hacer esto Planeamos un poquito Hombre Creo que va más rápido así que corriendo ¿No? ¿Puede ser que vaya más rápido así que corriendo? Puede ser ¿No? Puede ser Vale Bueno Está interesante Está interesante Ya lo iremos probando Chicos Dejo el episodio aquí Nos vemos en la próxima Chao Game over